Con la finalidad de garantizar la bioseguridad para la reactivación turística en las cascadas que se encuentran en la carretera Yurimahuas, el Área de Turismo y Fiscalización Ambiental de la Municipalidad Distrital de la Banda de Chilcayo, más la Dirección Regional de Comercio Exterior Turismo y el Proyecto Guayaga, visitaron estas instalaciones, como Lágrima de la Novia, las cuales cuentan con siete pozas, con más de cuatro metros de profundidad que se encuentran dentro de las cascadas, cuyas aguas son muy requeridas por los turistas. Durante la inspección se constató que cumplen con las condiciones necesarias para la reactivación turística en el Cacerío, San José, kilómetro 34, Tarapoto, Yurimahuas. La Cascada Lágrima de la Novia aperturará el próximo 22 de noviembre. Han venido autoridades del Consejo Distrital de la Banda de Chilcayo para hacer una inspección de todo lo que se trata del turismo y para reaperturar el turismo. Lo importante, cabe recalcar que esta semana ya se viene reaperturando la apertura turística de las Lágrimas de la Novia, que cuenta con más de siete pozas importantes que llevan el nombre del Perolito del Amor. ¿Qué decirle hacia los turistas que vengan a conocer este lugar? Bueno, sería hacerle un llamado general a todos los turistas nacionales y extranjeros que vengan a gozar y a disfrutar de este hermoso recurso paisajístico con sus siete lagunas de caídas de agua y del paisaje. Cabe mencionar que el centro turístico ya cuenta con todas las garantías necesarias, especialmente los protocolos de bioseguridad para evitar el contagio del COVID-19. Ya contamos con todo porque las autoridades ya lo hemos tramitado, adelantado, y ahora las autoridades que han venido de la municipalidad se han dado cuenta que están en perfectas condiciones para la reapertura de este recurso turístico.